Un lindaje. Apenas entró el director y comenzó a cambiar una serie de cosas, armarse una estructura de protección, armarse todo un blindaje de protección. Otra práctica pareciera es la de dar para recibir. En el 2006 otorgó un honoris causa al presidente del colegio Plumfield. Al año siguiente él es distinguido por dicha institución. En el 2009 condecora al rector de la Universidad de San Marcos. Dos años después recibe de la misma universidad una medalla de honor. En el 2010 otorgó otro honoris causa al entonces presidente del Congreso César Sumaeta. Tres meses después Sumaeta devolvió el gesto con una condecoración. Mora se hace varias preguntas. ¿Por qué le dan un honoris causa por ejemplo a un director general de la policía? ¿Por qué le dan un honoris causa al presidente de la Corte Suprema? En diciembre del 2011 entregó un honoris causa al entonces presidente del Poder Judicial César San Martín. Cuatro meses antes otorgó otro honoris causa al entonces jefe de la OMA Enrique Mendoza. En julio del 2012 condecora al general Raúl Salazar, entonces director general de la policía. Otros meses después recibe un reconocimiento del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional. Mora detectó que esta práctica se repite en provincias. En Iquitos por ejemplo, cuando han habido denuncias contra autoridades de algunas universidades, han sido bloqueadas por jueces y fiscales. Y cuando uno va a analizar, estos jueces y fiscales o han sido condecorados o trabajan en las universidades. Recibieron honoris causa la exfiscal de la Nación Adelaida Bolívar, el asrobispo de Lima Juan Luis Cipriani, el exministro de Ambiente Antonio Brack, el exministro de Vivienda Enrique Cornejo, el magistrado Javier Villestein, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el expresidente regional del Callao Alex Curi, el expresidente Alejandro Toledo, la exprimera dama Elian Carr, el excandidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, entre otros. Mora hace una distinción y advierte del año que fueron otorgados. No podemos nosotros cuestionar a las personas que sí merecen el honoris causa, o otras personas por él, hacerse de un poder futuro. Luis Cervantes Liñán ha sido elegido por la revista Universidad y Negocios el mejor rector del 2012, 2011 y 2010. Gana un año como el 2011, creo que tengo los datos, es una 7 millones y medio de dólares al año. Gana nueve veces más que el rector de Harvard. Para Mora Cervantes se saca la lotería todos los meses, poca humildad que se contradice con otro de sus tantos reconocimientos recibidos, caballero de la orden María Teresa de Calcuta. Lo buscamos en su universidad, pero no lo encontramos.